Bueno, acá estamos en directo desde el camarote de la empresa Ferrocarril de Tucumán Es una clavada más o menos, filma para allá por favor Hace de cuenta que son las 12 de la noche y subís en ascensor hasta el último piso del edificio más largo que vos quieras conseguir Y te quedás encerrado Esto es todo hermético Llega a chocar el tren, no sale nadie Te golpea bien, bien fuerte Mirá eso boludo No te puedo creer Es esto, este asiento es el camarote señores Esa es la ventana Estamos rogando que se baje esto, filma Porque si no vamos a tener que dormir apretadito O si no vamos a dormir acá arriba, mirá Acá hay más cosas Vamos a prender la luz de ahí arriba Acá hay más luz Este es el techo, se apagó Este es de noche Ah, mirá, luz de noche Parece un telo Y bueno, uh, suena la campana Que arranque, que arranque Llegamos el miércoles, salimos hoy sábado El miércoles Bueno, guarda batería para después Espero Noista Noista